Comenzamos a ampliar todos los temas, un día que judicialmente dio muchísima información, enseguida vamos a estar con eso, pero arrancamos con dos informes sobre la adolescencia argentina, uno de UNICEF, otro de la Universidad Católica, que hablan sobre distintos rubros, alimentación, trabajo infantil, escolaridad, bullying, varios rubros. Hay una leve mejora con respecto a los últimos años, pero de todas maneras los datos son muy preocupantes. Y todo esto lleva a una problemática, los principales problemas que afectan a esta clase social tiene que ver con la deserción escolar, también con el trabajo infantil y sobre todo con una alta tasa de suicidios. UNICEF Internacional en Argentina también refleja pobreza adolescente, pero además suma trabajo infantil, deserción escolar y suicidios. Bajo el lema, para cada adolescente una oportunidad, UNICEF muestra que la mitad de los adolescentes del país son pobres, uno de cada cinco trabaja. También, que el 15% de los embarazos son adolescentes, seis de cada diez no planificados. Y señala que en nuestro país, uno de cada tres adolescentes son castigados por sus padres. Si bien se valora la educación de calidad pública y gratuita, el problema es serio para esta franja social más que para cualquier otra. Lo que vemos es, por ejemplo, en la educación hay una tendencia positiva, pero mucho más positiva en el acceso a la educación primaria, falta mucho más en la educación secundaria. Y el embarazo adolescente, por ejemplo, sigue siendo estable, baja un poco, sube un poco, es estable. Por eso que hay que tomar, hay que darse cuenta que se necesitan políticas públicas específicas para la adolescencia. No es suficiente tener políticas para la niñez, no es suficiente, obviamente, para los adultos. Lo que hay es tener políticas para la adolescencia. El estudio, que señalan como una foto de hoy en nuestro país, muestra un dato alarmante. Más de 400 adolescentes se suicidan por año. Tres de cada cuatro son varones. Al mismo tiempo, UNICEF se opone a la baja de la imputabilidad juvenil. No hace falta bajar la edad, porque no es bajando la edad de imputabilidad que se resuelve la seguridad. Por esto hay muchos estudios, y yo sé que es una respuesta que uno tiene tendencia a dar, porque piensa que así se va a resolver el problema, y no es. Porque hay muchos estudios que muestran que cuanto más uno tiene políticas así de castigo, la probabilidad de reincidencia es más alta y que al final no resuelve el problema de seguridad que todos queremos mejorar. La pregunta es si esa gente... Y este informe que presentó UNICEF viene precedido de otro análisis que realizó la Universidad Católica Argentina, que muestra que seis de cada diez chicos son pobres, y que el 58,7% de los menores son menores de 17 años. Son algunos de los datos de un estudio que se dio a conocer en las últimas horas, y de que se va a seguir hablando sin lugar a dudas a lo largo de esta semana, porque van a contar otros detalles. Como les decía, seis de cada diez niños son pobres, pero 7,6 millones de niños y adolescentes con carencias estructurales son los que tiene hoy la República Argentina. Vamos a seguir compartiendo más información que tiene que ver con este informe de la UCA. Sin dudas esto define dónde están los problemas, pero también quiénes son los principales responsables. Y lo cierto es que habla de la corresponsabilidad entre el Estado, la sociedad civil y, por supuesto, el mundo de los adultos. Porque los niños, por lo general, no son niños que tengan la capacidad de demandar, de participar, de movilizarse. Y los adultos tenemos, sin dudas, la responsabilidad de ponerlos como sujetos de derecho prioritario en nuestra sociedad. Sin dudas esta es una tarea titánica, no la va a resolver un gobierno en cuatro años. Se tiene que constituir en una política de Estado, pero también los ciudadanos nos tenemos que constituir en adultos responsables que reclamen sistemáticamente por el ejercicio de los derechos de los niños cuando son niños. Bien, y seguimos con este tema ahora desde uno de los móviles de Televisión Pública Noticias. Así está, Fernando Alonso. Fernando, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Ya tomaremos, tomando contacto con Fernando. Fernando, ¿nos escuchás? Bien, muchas gracias. Ustedes estaban señalando la posibilidad de analizar un poco más esto que es el dato de la Universidad Católica Argentina sobre el nivel de pobreza adolescente y también a este acoplado que se le dio a conocer por parte de UNICEF en un relevamiento que habla con datos crudos de niños que van de 10 años a la adolescencia de 18, donde también hablan de 5 millones de adolescentes pobres en la República Argentina, agregando también lo que puede llegar a ser deserción escolar, pobreza infantil, pero también nivel de suicidio. Al lado mío se encuentra Olivia Chaval, que es de Cipec, y ustedes estudian también el nivel de pobreza, pero con niños más chicos. Sí, nosotros trabajamos mucho el tema de primera infancia, que tiene que ver con los niños de 0 a 4 años, y esta tendencia que vos mencionás se ve muy visiblemente en Argentina, aunque es una tendencia regional, es que se llama infantilización de la pobreza, y es donde los datos muestran que la pobreza se concentra en los niños más que en la población en general. Entonces esto nos da una pauta de que, en vez de darle las mejores condiciones de vida a los niños para su desarrollo posterior, estamos concentrando las peores condiciones de vida en ellos. ¿Qué están sugiriendo ustedes, digo, concretamente cuando va aumentando la pobreza en niños, que va de 0 a 4, ese es el análisis que hacen ustedes, y qué están sugiriendo para revertir esto? Hay elementos que se han dado, la Asignación Universal por Hijos es uno de los datos que ustedes en algún momento celebraban. Digo, ¿pero qué más? Mirá, nosotros promovemos como cuatro líneas estratégicas, una es esta que vos decís, es asegurarle a las familias que cuenten con el tiempo suficiente y el dinero necesario para cuidar a sus hijos. Esto tiene que ver con el esquema de transferencia, que la Asignación Universal por Hijos es una que nosotros celebramos mucho, que si bien tiene algunas modificaciones que es necesario hacerle, es muy importante. Y también en esta línea promovemos una modificación del régimen de licencias actual, licencias por paternidad y maternidad y familiares. Las licencias por paternidad, como ustedes saben, son de dos días consecutivos en Argentina, y esto impacta no solamente en el desarrollo de los niños, que se pierden la posibilidad de contar con sus padres en los primeros días de vida, sino también en la inserción laboral de las madres. Así que también nosotros promovemos una licencia familiar, que es una figura que pretende brindar días que puedan tomarse indistintamente el padre o madre, con incentivos para que se los tome el padre, y promover así una mayor corresponsabilidad en la crianza, y fortalecer también el tema del acceso de las mujeres al mercado laboral. Hay una figura que es la figura del Defensor del Niño, que ustedes proponen. ¿Qué haría? ¿Cuál sería el rol concreto del Defensor del Niño? Nosotros como formamos parte del colectivo Infancia en Deuda, que desde 2006 estamos promoviendo la designación del Defensor del Niño, que está vacante, tiene un rol fundamental porque es el que monitorea y evalúa las políticas del Defensor, tiene el rango de subsecretaría, entonces le da una categoría de mucha independencia y de mucha libertad para poder monitorear y evaluar los programas, fortalecer la coordinación entre sectores. La última pregunta que quiero hacerte es la siguiente. A este nivel de pobreza niñez, como ustedes analizan, ¿cuánto cuesta revertirse? Y mira, los costos nosotros los tenemos estimados. ¿Cuánto tiempo en todo caso también? El tema es que es necesario tomar acciones urgentes. Cuanto antes podamos tomar desde el Estado e intervenir, más rápido vamos a poder revertir esta situación, que desde 2003 se viene profundizando y es muy grave porque compromete el desarrollo de los niños, porque en esta etapa de la vida es más importante que el resto porque es donde se sientan las bases para su desarrollo posterior. Olivia Chaval ha sido muy amable, muchas gracias. Entonces, sumando otro dato a los que se conocieron en el día de hoy, ustedes.